¿Cuánto queremos hacer una cosa? Hacemos ese nudo, atarla bien, hablamos como que queremos. Un nudo es donde no puedes avanzar más, supongo, ¿no? Que tienes que desviar. Es una unión, ¿sabes? Pueden ser de dos componentes cualquiera, diferentes. Pero si haces un nudo, pues ya están unidos. Para mí, un nudo es una cosa que me para. Veo que es un camino que está bloqueado, no sé. Que ya no... Que a la hora de hacer el nudo ya no va recto, sino que ya cambia. ¡Gracias!